Por los recientes escándalos en las fuerzas militares, los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino anunciaron que presentarán dos proyectos de ley para darle un revolcón a la Fuerza Pública. Evitar que la Fuerza Pública realice seguimientos a políticos, magistrados, periodistas o defensores de derechos humanos bajo el concepto de enemigo interno es lo que busca un proyecto de ley que modifica los manuales de inteligencia y contrainteligencia. Hay que crear mecanismos que sirvan efectivamente para generar controles con relación a que solamente puedan ser investigados y sometidos a acciones de inteligencia y contrainteligencia personas que estén investigadas con órdenes judiciales. La iniciativa también establece que la Fuerza Pública deberá rendir cuentas sobre sus operaciones. Los inspectores tanto del ejército como de la policía presenten un informe público anualmente con relación a la forma en que están operando los sistemas y los aparatos de inteligencia y contrainteligencia. Frenar en el Congreso los ascensos de oficiales cuestionados por ejecuciones extrajudiciales, genocidio, crímenes de lesa humanidad o interceptaciones ilegales es lo que busca otro proyecto de ley impulsado por los senadores. De aquellos oficiales generales y oficiales de insignia de la Fuerza Pública que estén vinculados formalmente a investigaciones previas o que sean objeto de denuncias. Quienes llegasen a votar a favor de la promoción de oficiales cuestionados también tendrían responsabilidad política según la iniciativa.